Bueno Camperos, lo primero de todo es deciros que paséis un feliz sábado, que todo salga de lujo y ya estamos otra vez en marcha, anoche vinimos tarde pero hoy aquí es donde hemos pasado, donde vamos a pasar, pasamos la noche y la noche y esta noche igual Mirad Camperos que chiquit 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 Mirad Camperos que chiquit